Ernesto Bozano, el investigador genovés, durante 40 años maduró lentamente en sus convicciones espíritas. Investigó los fenómenos sin ningún preconcepto, acumulando un inmenso material de casos y aplicando los métodos de las investigaciones científicas. Con todo ello, quedó completamente convencido de la demostración científica de la existencia y de la supervivencia del espíritu. Bozano fue uno de los sabios del siglo XIX. Nació el 9 de enero de 1862 en la ciudad italiana de Sabona, en la provincia de Génova. Su familia era de origen burgués, comercial de la ciudad. Tuvo dos hermanos y una hermana. No se tiene mucha información de su infancia y adolescencia, pero por cartas de amigos, conocidos y alumnos, se sabe que a los cuatro años le pedía a su madre que le enseñara a leer y escribir. Y cuando obtuvo lo que quería, buscó en la casa libros para su lectura. Y eligió, nada más y nada menos, que historia de la República de Génova. A los 12 años leyó la historia de la literatura italiana de Giuseppe Maffei y soñaba con convertirse en poeta. En cambio, su familia quería que iniciara estudios técnicos más adecuados a la expansión comercial de Génova en aquellos años, que eran los posteriores a la unificación de Italia. Pero a Ernesto no le gustaba la actividad comercial. Tuvo que dejar los estudios a los 14 años, pero siguió una formación autodidacta y se apasionó cada vez más por los estudios literarios. En 1886 y 1887 publicó dos volúmenes de poemas bajo el seudónimo de Ligurio Itálico. Él dice que nunca dejó de estudiar, que todas las ramas del conocimiento, de las artes y las ciencias ejercían sobre él una irresistible fascinación, haciéndole difícil escoger un camino en la vida. Desde 1882 Ernesto comenzó a interesarse por la investigación filosófica. Pasaba de un filósofo a otro hasta que llegó al pensamiento del filósofo y sociólogo británico Herbert Spencer y quedó fascinado por el positivismo evolutivo, iniciando una relación postal con el propio Spencer. Le parecía increíble que existiesen personas cultas y dotadas de sentido común que pudiesen creer en la existencia o supervivencia del espíritu. Ernesto, por entonces, escribía artículos en defensa de sus convicciones. No conocía nada de las investigaciones mediúmicas o del espiritismo, salvo algún artículo que hablaba de los trucos de los médiums, clamando la ingenuidad y credulidad de los espíritas. Sobre su vida sentimental cuenta Gastón de Boni, un coetáneo y discípulo suyo, que en esos años tuvo un desengaño sentimental. Ernesto se había enamorado de una chica francesa que vivía en Génova. Esta joven volvió a París para ver a su familia y no volvió a Italia. Según definición de Bozano, tuvo la despiadada idea de enviarle la invitación de su próxima boda. No se conoce nada más de su vida sentimental, aunque él se refiere a su siempre insatisfactoria situación económica como motivo para abandonar una vida sentimental y familiar. Sin embargo, mantuvo relaciones afectivas y epistolares, por ejemplo, con la señorita Mouth Paz, una amiga y admiradora inglesa. En 1891 se suscribió a la revista Anales de las Ciencias Psíquicas. Los artículos de científicos que hablaban de la transmisión del pensamiento o de apariciones le hicieron reflexionar. Estos casos estaban demostrados científicamente y rigurosamente documentados, aunque él no podía asimilarlos. En la revista Filosófica apareció un artículo del profesor Rosenbach de St. Petersburg, atacando la intromisión de estos temas en la psicología oficial. Estando todavía dudoso con estos argumentos, en el siguiente número de la revista Filosófica aparece un artículo de Charles Richet, donde refuta todo lo que había dicho en el anterior número el profesor ruso. Así es que, con todo esto, Ernesto comenzó a interesarse por la investigación psíquica. Su madre murió en julio de 1892 y un año después, como él mismo cuenta en una carta, durante una sesión de espiritismo en casa del secretario municipal de Génova, Luigi Montaldo, su esposa, Atilia Morando, conocida escritora de cuentos de hadas bajo el seudónimo de Fata Nix, y dos amigos más tuvieron contacto con su madre a través de la escritora que era Medium. Esta sesión, como él mismo dice, disipó para siempre mis dudas filosóficas. Sin embargo, Giovanni Giannuso, en la biografía Ernesto Bozano, La vida y obra, publicada en 1983, duda de este relato, argumentando que los escritos de Bozano sugieren que cambió su mentalidad gradualmente, junto con la sesión que involucró a su madre fallecida y la lectura del tratado Animismo y Espiritismo del ruso Alessander Asakoff. En el libro Materializaciones de espíritus, de Paul Givier y Ernesto Bozano, cuenta que la obra de Asakoff le atacó profundamente los cimientos de su creencia positivista, seguida de una época de perturbación moral. En ese periodo lee obras de Kardec, de Lang, de Nis, Crook, Duprel, y pide a Londres y Nueva York las últimas publicaciones del movimiento espiritista. Con toda esta documentación comenzó un periodo de investigaciones que, a través de ellas, fue capaz de asentar sus nuevas convicciones espíritas sobre una base científica inamovible. Entre los años 1899 a 1904 participó en el Círculo Científico Minerva, que había fundado junto a Giuseppe Benzano. En estos años, el círculo se había convertido en uno de los puntos de referencia más importantes en Italia para la investigación mediúnica. A este círculo se adhieren personalidades del mundo académico, como el médico genovés Enrico Morselli, o el astrónomo Francisco Porro di Somensi, y como factor necesario, por su aportación económica Luigi Arnaldo Vasallo, por entonces director del periódico Século XIX. Como parte de la actividad de este círculo, se realizaron algunos de los textos que luego se convirtieron en clásicos de la materia, como la obra de Morselli, Psicología y Espiritismo, la obra de Vasallo, En el mundo de lo Invisible o el primer trabajo importante de Bosano, Hipótesis del espíritu y la teoría científica, publicado en 1903. Pero, sin lugar a duda, el eje principal de las actividades del centro fueron las sesiones con la médium Eusapia Paladino. El primer artículo publicado por Bosano sobre temas metas psíquicos, espiritismo e investigación científica lo hizo en la revista The Studi C.C.C., dirigida por César Evesme, en la que examinaba la relación entre espiritismo y ciencia. Se considera un artículo importante porque marca el inicio de una serie de controversias entre el propio Bosano y Morselli, que en ese momento todavía era escéptico sobre la realidad de los fenómenos psíquicos. Posteriormente, Morselli se convirtió en uno de los investigadores más conocidos y meticulosos de los fenómenos. Parece ser que estas frecuentes controversias entre ambos fueron la causa principal de la disolución del círculo Minerva. Bosano colaboró con numerosos artículos en la revista anteriormente mencionada, revista The Studi Sicici, y también en la revista de Arnaldo Cervesato La Nueva Parola. En 1901 se funda la revista Luce e Hombra, luces y sombras, por Angelo Marsorati y el industrial milanés Achille Briochi. Esta revista se creó para apoyar una recién nacida Sociedad de Estudios Psíquicos que había patrocinado Briochi. Aunque a Bosano no le entusiasmaba la idea, a partir de 1906 se convirtió en el más importante colaborador de esta revista, Luces y sombras, que publicó un total de 35 monografías que realizó entre los años 1906 y 1941. Parece ser que la controversia que tenía con Morselli continuaba bajo el pseudónimo de Prudence, incluso durante la Primera Guerra Mundial. Pero su mayor trabajo en revistas se produjo en la década de 1920. En esta época hacía varias colaboraciones. Con la revista francesa Review Spiguit, financiada por entonces por Jean Magier, con los periódicos ingleses Like, Sitchis News y The Two Worlds, y en Italia colabora con Mondo Ocolto. Sus artículos son sistemáticamente traducidos al español para diversas revistas latinoamericanas. Los estudios y las investigaciones que realizó lo pusieron en contacto con muchas personas del campo de la investigación psíquica, incluidos William Crookes, Arthur Conan Doyle, Camille Flamarion o su compatriota César Lombroso. Lamentablemente, gran parte de esta correspondencia se ha perdido. Curiosamente, la mayor parte de la obra de Bosano fue bibliográfica, es decir, recopiló casos publicados y los analizó y expuso en otros lugares. Su enfoque consistía en tratar en un libro o artículo un solo tema o un orden de fenómenos mediúnicos, relatando una serie de ejemplos, comentándolos brevemente y presentando el resultado de todo el tema. Organizó el material de manera que se llegara a demostrar los fenómenos espíritas. En 1921 se trasladó a Sabona, a una casa comprada por su hermano Adolfo, Vilarosa, que junto con su otro hermano Vitorio habían conseguido riquezas gracias a la industria. En el torreón de la villa tuvo su biblioteca, escribía sus artículos y contestaba su grandísima correspondencia, ya que recibía alrededor de 200 cartas al mes de todo el mundo. Cinco años más tarde se convirtió en presidente de la Asociación Espiritualista Italiana. Ese mismo año, el 1926, Bozano organizó y asistió a las famosas sesiones con el medium inglés George Valentine, que se realizaron en el castillo del milésimo, propiedad del marqués Carlos Centurión Escoto. Este marqués había perdido un hijo en un accidente aéreo y comenzó a interesarse por estos temas. Hubo mucha polémica en estas sesiones y una desconfianza internacional por los extraños fenómenos que allí ocurrieron. Pero a pesar de ello, Bozano siempre fue partidario de la realidad de los mismos. En 1936 fue vicepresidente del Congreso Espírita Internacional celebrado en la ciudad escocesa de Glasgow. Bozano realizó un informe para ese congreso y se concretó una de sus obras más conocidas, Animismo o Espiritismo, cual de las dos explica el conjunto de los hechos. Él dice que es una recopilación del trabajo de sus últimos 40 años y así lo explica. Ni uno ni otro logran, por separado, explicar el conjunto de los fenómenos supranormales. Ambos son indispensables a tal fin y no pueden separarse, puesto que son efectos de una causa única y esta causa es el espíritu humano, que cuando se manifiesta en momentos fugaces durante la encarnación, determina los fenómenos anímicos y cuando se manifiesta mediúnicamente durante la existencia desencarnada, determina los fenómenos espíritas. Pero es imposible dar una lista de la producción literaria de Bozano, ya que hubo cientos y cientos de artículos repartidos en revistas metasíquicas publicadas en todo el mundo. Hizo análisis de casos de visiones en el lecho de muerte. Habló del fenómeno de la bilocación. En su libro Música Trascendental, de 1943, Bozano estudió varios fenómenos musicales, ofreciendo 42 casos sobre música producida por médiums y recibida telepáticamente, que se escucha durante las apariciones o alrededor del lecho de muerte. Escribió varias veces sobre premoniciones. La obra Luching del futuro y Fenómeno premoritorio es uno de los racionamientos más detallados sobre fenómenos precognitivos jamás publicado. Escribió sobre gran cantidad de temas mediúnicos y psíquicos, como el simbolismo en los fenómenos psíquicos, la transfiguración, la clarividencia sobre las apariciones en el lecho de muerte, de la obsesión, de las descripciones mediúnicas de la muerte, sobre las revelaciones mediúnicas, manifestaciones olfativas, etc. Cuando Bozano tenía 78 años, estalló la Segunda Guerra Mundial y con ella la limitación del intercambio cultural, pero el conflicto no hizo reducir su actividad como escritor. Ese año, el 1941, su hermano Adolfo, ante la precariedad de la situación, vende Vila Rosa y Bozano vuelve a Génova. Ernesto se va a vivir con su otro hermano Vitorio, pero en el cambio tiene que abandonar gran parte de su biblioteca debido a la reducción del espacio. Tuvo que destruir su enorme archivo epistolar, por lo que se puede decir que con ello se perdieron 50 años de la historia de la investigación psíquica. En casa de Vitorio, a pesar del poco espacio y los problemas económicos, siguió trabajando y publicó el libro que tuvo el mayor éxito editorial entre sus obras, Pueblos primitivos y manifestaciones sobrenaturales, aplaudido por la mayor parte de la prensa italiana. El último periodo de su vida fue muy infeliz debido a problemas económicos y de salud. A partir de mayo de 1943 tiene varios infartos y el último y más fuerte llegó al 24 de junio de 1943, produciéndole su desencarnación en la ciudad de Sabona. Cuando murió Bozano, su discípulo y amigo Gastone de Boni, con quien había establecido una verdadera sociedad, gracias a las muchas afinidades que tenían, heredó toda su biblioteca, compuesta por importantes y fundamentales textos sobre la investigación psíquica, creando con ellos una sociedad llamada Fundación Biblioteca Bosano de Boni, que sigue funcionando en la actualidad. Muchas gracias.